Cada partido es un mundo y no se pueden comparar, aparte estos partidos pueden cambiar muy rápido también porque el fútbol es así, es dinámico y es de momentos y cuando se achica el margen de error, porque se achica el tiempo para recuperar un resultado o cambiarlo, pues pueden suceder muchas cosas. Por otro lado, bien sabéis vosotros o ustedes que el torneo comienza de vuelta, los puestos más allá para la elección de los campos o el tema que ha cambiado reglamentario, aquí inician todos de vuelta con las mismas posibilidades. Nuestra obligación es dar el máximo nuestro para pasar a la siguiente ronda, por supuesto, donde queremos estar y para eso hemos trabajado todo el año. Nuestra obligación es dar el máximo nuestro para pasar a la siguiente ronda, por supuesto, donde queremos estar y para pasar a la siguiente ronda.